Ina Lizarazu Dando vueltas Esperando sin saber Pasa el tiempo Como un rayo de TV Donde voy Y si te digo Que todo está mal Seguro que mañana Puede cambiar Oh, de repente Todo vuelve a suceder Voy corriendo Para verte otra vez Vos quien sos No nos mintamos No lloren más Soy como un río Que no puede parar Dance y voz Todo cambia Todo cambia Todo cambia Dando vueltas Dando vueltas Como un plato volador Dando vueltas Voy corriendo Yo no veo en mi reloj Allá voy No quiero cuentos Quiero verdad Seguro que el amor no se va a escapar Todo cambia Todo cambia Todo cambia Todo cambia Ahora esto es así, mira Un, dos, tres, cuatro Todo cambia Todo cambia Todo cambia Todo cambia Todo cambia Cambia Todo cambia Todo cambia ¡Lito!